Hola suscriptores de Noticias Bomba. Les invitamos a seguir este canal para que no se pierdan la información de última hora. Lesión de Tarzán, en el desafío, causó decisión de sus allegados. Pistas señalarían su futuro en el concurso. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. El capitán del equipo Alfa, salió afectado de la competencia luego de un choque con un rival durante la prueba de premio y castigo en el concurso. En medio de esa contienda, Tarzán resultó lesionado luego de enfrentar a Criollo, por lo que salió en ambulancia y quedó en vilo su continuidad en el programa de competencias físicas del canal Caracol. Fue así como allegados al capitán del equipo Alfa, cuyo nombre de pila es Andrés Alfonso Miranda y que ha tenido momentos difíciles en su familia, tomaron una decisión debido a esta situación. Patricia Miranda, hermana del costeño, informó acerca de la determinación de cambiar la fecha de un concurso internacional. Algo que se dio a conocer por medio de la cuenta de Instagram del participante. Debido a los sucesos recientes en el desafío de Vox, los administradores de la cuenta de Tarzán, preocupados por su salud, piden aplazar el concurso hasta el día 5 de julio después del programa, indicó. En ese mismo espacio, la propia cuenta agradeció por la comprensión de los seguidores en medio de las incidencias que provocaron la atención médica para el capitán de Alfa. Esta fue la publicación con la que los allegados de Tarzán dieron a conocer una decisión después de la lesión que causó susto entre los compañeros y demás competidores del programa. Lo cierto es que en esa cuenta de Instagram de Tarzán se han hecho publicaciones que señalarían la eventual salida del concursante debido a la situación de salud. Dos historias permiten llegar a esa conclusión. La primera fue la reacción al replicar un mensaje de Zeta, uno de los grandes competidores del costeño. Ante la voz de aliento, el capitán de Alfa puso un emojis llorando. Por otra parte, Tarzán compartió una publicación de Moisés San Martín que lo reemplazaría si sale por lesión. Allí, el llanero indicó, todo comenzó por eso, junto a un video en el que ambos aparecen sonriendo. Estas fueron las publicaciones que servirían como indicio para suponer que el actual capitán de Alfa, uno de los participantes más controversiales, no podría continuar en el desafío. No hubo ninguna mala intención, es muy desafortunado. Si en algún momento también hubo comentarios malos acerca de Tarzán, todos hemos reconocido que el cambio de Tarzán ha sido impresionante, que es otro Tarzán, otro Tarzán que queremos todos ver en la final. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.